¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos Prepararos para recibir una buena dosis de información de FIFA 19 Que empieza a mostrar algunas de sus nuevas características Y es que atentos, ya están en marchas, como ya sabéis, muchos partidos de pretemporada en la vida real Y la saga eSports también está haciendo su particular pretemporada con su entrega a FIFA 19 Atentos porque en este vídeo os voy a detallar algunas de las nuevas características que este título empieza a dar Como cada año FIFA va mejorando algunos movimientos anteriores o añadiendo otros nuevos Y hoy os traemos tres novedades importantes El sistema de toque activo, las tácticas dinámicas y el momento de finalización Algo que se ha hablado muchísimo y que vamos a explicar en este vídeo El sistema de toque activo, el primero de estas novedades Mejorará la forma en la que recibimos y toquemos el balón Proporcionando un control más cercano, una mayor fluidez, una mayor creatividad y una mayor personalidad del jugador Existirán nuevas maneras de tocar el balón al primer toque Para batir a tu oponente y crear nuevas oportunidades de gol Se han añadido numerosas herramientas y animaciones al sistema de control del balón Para que podamos hacer más variedad de controles y desplazar el balón En particular ahora existirán múltiples maneras de controlar el balón Como por ejemplo el toque encubierto Una finta que sirve para engañar a los defensas Y que se muevan en la dirección contraria con un primer toque muy sutil Es el reverso por decirlo de alguna forma En la misma línea que las nuevas formas de controlar el balón También se han añadido distintas animaciones que nos permitirán un toque Que va a permitirnos crear una mayor creatividad en el ataque Los jugadores podrán utilizar la cabeza, el pecho, las rodillas, los pies Para tocar el balón, cambiar de dirección, confundir a los defensas y abrir espacios que puedan aprovechar La segunda novedad, tácticas dinámicas El sistema táctico renovado proporcionará herramientas para establecer múltiples enfoques tácticos Mayor personalización a los partidos Nuevas opciones para ajustar dentro del propio partido Podemos cambiar de táctica desde dentro del partido Y cada enfoque táctico combinará formaciones, mentalidades, estigos de juego ofensivo-defensivo Para que podamos personalizar nuestra forma de jugar fácilmente y adaptarlo a cualquier situación Con las tácticas dinámicas FIFA 19 podremos crear varios planes de juego para alternarlo durante los partidos Tanto si es defensivamente como si queremos ir al ataque en cierto momento del partido No tendremos que abrir el menú de pausa constantemente cuando queramos que nuestro equipo juegue de una forma u otra Las tácticas dinámicas nos van a permitir una mayor personalización táctica a través de una serie de medidores Con lo que ajustar los diferentes aspectos de nuestra táctica de una forma mucho más profunda Y la tercera y más importante, los momentos de finalización Será una de las innovaciones más impresionantes y más importantes de este FIFA 19 Serán las definiciones precisas, un sistema totalmente nuevo Que nos va a permitir convertir todos nuestros tiros en disparos de primera Con un solo toque, un toquecito de botón que habrá que sincronizar muy bien Como su propio nombre indica Tendremos que escoger el momento preciso en el que pulsemos el botón para esta característica El proceso básico de disparar no va a cambiar Pero si queremos que nuestros tiros sean prácticamente imparables Por precisión, por potencia Es tan simple como tocar el botón de tiro una segunda vez después de la primera Esta es la parte fácil Lo que supone un reto en esta mecánica es encontrar el momento perfecto para ese segundo toque Si se hace demasiado pronto o demasiado tarde, el tiro podría ser muy malo Con el FIFA Trainer encendido veremos una barra de colores sobre la cabeza del jugador Con indicadores Para que el segundo toque sea perfecto Tendremos que realizarlo cuando los indicadores se encuentren en la zona verde central Si conseguimos hacer una definición precisa con éxito Verás un mensaje sobre la barra Y que pondrá en el momento justo Y justamente el tiro será espectacular Las definiciones precisas no quieren decir que si lo hagamos va a acabar en gol Eso por supuesto que no Pero serán tiros que irán muy bien colocados Se aplicarán a cualquier remate Cabezazos, voleas, tiro de calidad Incluso al hacer una chilena Cuanto más difícil y rápido sea el intento de tiro Más margen de error lógicamente tendremos Además de estas nuevas características Pues FIFA 19 seguirá mejorando el uso del motor Frostbite Ofreciendo mayor cobertura en todo el campo También se busca mejorar la lucha en los balones divididos En los que cuando habrá los choques entre los defensas y los jugadores y tal En los delanteros Habrá mejoras en la inteligencia artificial En los compañeros de equipo En la visión espacial Un poco todo La verdad es que tiene muy buena pinta Y tenemos muchas ganas ya de probar esa demo Muchas gracias a todos Espero que valoreis la información Dejéis vuestro like Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!